Cristiano Ronaldo y Messi han sido considerados eternos rivales, gracias a su desempeño en las canchas y a la cantidad de dinero que facturan. Messi empezó a jugar en las categorías inferiores del FC Barcelona a los 13 años. Luego de 16 años de carrera, sigue siendo parte del mismo equipo. Cristiano Ronaldo inició a los 17 años en el Sporting Club de Portugal. Un año más tarde pasó al Manchester United y en 2009, con 24 años, hizo oficial su traspaso al Real Madrid por 94 millones de euros, cifra que se convirtió en la más costosa de la historia del fútbol. Messi es el único jugador en la historia en haber ganado cinco veces el Balón de Oro. Cristiano Ronaldo acumula tres y ambos ostentan tres botas de oro. Y aunque Messi tiene un total de 27 títulos, Cristiano ha anotado más goles. Messi tiene un patrimonio de 146 millones de euros, pero en 2015 Cristiano lo superó con 148. El salario anual del portugués es de 21 millones de euros, mientras que Messi recibe 26. ¿Cuál es el mejor? Preferimos que seas tú quien lo decida.